Sí, Nicolás, como sea el partido me parece que el empate es justo. Por momentos me parece que estuvimos dormidos, el segundo tiempo ahí en el gol que nos hace, en la pérdida de marca, que son errores que no podemos cometer. Cuando está en la punta del campeonato, si cometer esos errores, son gol. Y está, me parece que como sea el partido es justo, no es el que queríamos, porque nosotros veníamos por los tres puntos, de local más todavía, pero está, se da un punto que nos deja ahí, seguimos estando a dos puntos de ellos, esperando un trasfie y quedan tres fechas, que me parece que alguno va a perder puntos. Demostró estar a la altura igual el equipo, no comenzaron bien, pero después empezaron a aparecer los espacios, para la velocidad de Jorge, de Diego, hasta que llegó el golazo tuyo, y quizás el pecado fuese, recibir un gol tan rápido en la segunda parte, cuando por ahí el Pelu tenía una planificación de hacer el partido largo. Sí, sí, Nicolás, como se da el partido, te digo, el error ese, que no entra totalmente dormido en tramo, creo que tuvieron otra enseguida de ellos, que la saca bien Mateo, pero está. Ahora levantar cabeza, seguir trabajando, disfrutar de la cancha, que vamos a tener cancha propia, que quiera, ¿no? Eso es un plus para nosotros, y tal, levantar cabeza y seguir enfocando en español. En el caso tuyo, que sos un histórico, ¿verdad?, que estás desde el comienzo de Barroviña en la Liga de Florida, es un gran presente, ¿no? Están peleando con equipos muy importantes, siendo protagonistas del torneo. Sí, sí, Nicolás, cuando llegó Juanjo Seija, el refuente de Corpo Técnico, se puso de objetivo ese, para nosotros era algo gracioso, por así decirlo, porque veníamos del año pasado a pelear por el descenso. Tenemos jugadores porque tenemos un buen plantel, este año se reforzó, tenemos un plantel extenso, competitivo, y tal, ahora estamos ahí arriba. Quedan tres fechas, que van a ser tres finales, Nicolás, e intentar que quien me pierda algún puntito para soñar, ¿por qué no?